¡Tu banda! ¡Qué bueno, bienvenidos otra vez aquí! ¡Mucho ánimo y con mucha buena vibra! Pero Germán ya renunció hace como un año, Lalito. ¡Soy Emanuel! ¡Qué mala onda! ¡Emanuel en su banda! Ok, entonces me mintieron. ¡Gracias, Carmen! ¡Saludos! Saluditos a Carmen Ibarra. ¡No te preocupes! Esa es la familia, Germán, entonces no hay problema. Bueno, como decía Aldo, viene a presentarnos lo más reciente, que veo que ha sido todo un hitazo. Platícanos, Lalito, ¿cómo lo has visto tú en redes sociales? ¿Qué es donde más impacto lo hemos visto? Pues fíjate que la respuesta del público a este tema, este 2021, por mi respecto a un mujer infiel, ha dado mucho de qué hablar, pero todo positivo. La verdad, la gente lo ha tomado, lo ha hecho suyo, como todas las canciones que Pequeno y Musical siempre les otorgamos al público. Han hecho suyo este tema, remembranza de dos temas, éxitos de Pequeno y Musical, con estas voces íconos del regional mexicano, como Mimoso y como Claudio Alcaraz. La verdad, el resultado que ha dado en redes sociales, ya estamos a nada de llegar al millón, si no es que ya estamos ahí, no he chequeado ahorita los números, ahorita voy a revisar. Y la verdad, agradecemos a todo el público por este maravilloso, maravilloso resultado, el maravilloso recibimiento que le ha dado al tema, la verdad. Oye, Aldo, de repente ya aparecen competencias, dicen, ah, yo grabo con este, yo grabo con aquel, yo grabo con este otro, ya todo es un maravilloso que tenga ahí, puro famoso con famoso. Está bien, ¿no? Está bien, no, mira, pues, mientras sea algo positivo para el público, que la gente lo pueda disfrutar, pues, qué padre, ¿no? Ahora con esta situación que estamos viviendo, es importante hacer buenas colaboraciones, y creo que, pues, hemos hecho las cosas bien, hemos acertado, aparte, los que han participado con nosotros, pues, les encanta la música de pequeño musical, entonces, creo que también eso tiene mucho que ver, de tan gran impacto, ¿no? Que a la gente le gusta, lo comparten, incluso comentan, comparan, y pues de eso se trata esto, ¿no? De incluso hacer polémica, ¿no? Oye, Jorge, por cierto, está con nosotros también Jorge Ramírez, nada más que no la habíamos visto por ahí, de repente nos dice por acá que se hace polémica y todo esto, ¿cómo han visto ustedes la polémica que no falta, que, ay, que aquel que cantaba mejor, que no sé qué? ¿Lo has sentido todavía con este tema, o ya la gente ya entendió que lo demás es pasado y lo demás ya viene a futuro? Oh, claro, claro, son cosas que va pasando y la gente tiene que ir asimilándolo, ¿no? Es como cualquier trabajo, ¿no? No tienes que depender de alguien nada más, ¿no? Aquí lo importante es seguir adelante y que el nombre de la agrupación siga, siga, siga dando, qué decir, ¿no? Eso, pues siempre va a haber gente, gente que esté pegada hacia las otras voces o a los otros amigos, este, va a estar ahí y es gente que va a estar queriendo estar molestando o diciendo cosas negativas, pero mira, cuando hace las cosas bien y esté haciendo las cosas positivamente y echándole ganas, creo que tú solito, solito todo sale y todo se da cuenta la gente, ¿no? Exacto. Lalito, ¿tú crees que hay alguien que no le guste en la banda Pequeños Musical como para grabar con ellos? Pues, no lo sé, igual puede haber en gustos, para gustos colores, ¿no? Dicen por ahí. Cada quien es libre de decidir qué agrupación le gusta, qué agrupación no le gusta. Afortunadamente, de los que yo tengo conocimiento y de todos los grupos que yo sé, las personas que conozco, todos, todos, este, supongo que les gustaría hacer una colaboración con nosotros. La verdad, Pequeños Musical es una institución que 30 años, 31, que se cumplen en este 2021, la verdad, ha dejado una huella muy importante dentro de este medio. Y dime, ¿quién no quisiera grabar con Pequeños Musical, ¿no? ¿Quién no quisiera compartir con grandes personas, con lo que son mis compañeros, los fundadores, Jorge, Roger, Javier, Javier, que pasa a su cáncer, mi hijera Franco, que hay en su casa, un saludo. La verdad, no creo que haya alguno que diga que no quiere grabar con Pequeños Musical, al contrario, este, hay varios ya apuntados ahí en la lista. Que por cierto, no nos van a dar como siempre, ¿verdad? Por el momento todavía no, porque si no, nos van a regañar y no queremos que nos regañen. Ahí está Jorge, hay que nos diga. Son cosas, este, son sorpresas, para que si lo dice uno, pues ya no va a ser una sorpresa, ¿no? Entonces, más que nada, por eso no se dicen la gente que va a estar ahí grabando, entonces, se los vamos a dejar ahí guardaditos todavía. Muy bien. Aldo, ¿cómo hicieron la selección de temas y de voces que dijeron, a ver cuál le cuadra cuál o cada quien escogió su tema? En este caso, Mimoso y Claudio. Bueno, este, fíjate que antes, antes de esto, antes de arrancar con el álbum, obviamente se viene mucho trabajo, ¿no? La planeación y la selección de canciones, se hizo una, una nueva reestructura, una muy buena, ¿cómo se dice? Reestructura de, de las, este, acordes y, y melodías, bueno, cambiándolo un poquito, ¿no? El, el refresh, exactamente, este, se grabaron como catorce canciones de la banda pequeña musical, por ahí se le hizo la, la maqueta, se le hizo una guía para quienes fueran a ser invitados, pues tuvieran una idea, ¿no? De lo que, de lo que se pretende hacer. En cuanto a la selección, de que, de que quién la va a cantar y que no la va a cantar, fíjate que, eh, Rogelio ha sido una, una persona muy acertada, creo que, por ejemplo, el, el primer sencillo que se llama 2020, Román de Coral, un loco solitario, se las, se las tiró, se las tiró directamente a Arrolladora y la aceptaron, por supuesto, después, esta de, por mi defecto, un mujer infiel, a Memozo, y, y, este, también a Claudio y les quedó magnífico. Vienen más canciones emblemáticas, te digo, te puedes imaginar cual, cualquiera que a ti te guste o a lo mejor vas a decir, ay, faltó esta, pero en realidad son canciones emblemáticas, se pretenden de ocho a diez canciones, todas con colaboración y, pues, la gente se puede, este, llevar grandes sorpresas, ¿no? No, para bien o para mal, pero ahí ya estamos para eso, para trabajar, no siempre es como uno quisiera, pero de todo se aprende, ¿no? ¿No cuesta trabajo, Jorge, de repente, conjuntarlos para que te acepten y te digan, sí, voy a ir a grabar con ustedes? Fíjate que las cosas se han dado muy bien y se ha aceptado todo, gracias a Dios, ¿no? Este, no ha habido pretextos, no ha habido nada, han respondido la gente que ha estado grabando, este, contentísimo de la invitación y echándole todas las ganas, si oyes tú los comentarios del Mimoso, del Claudio, son puros comentarios positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo gente de ellos que nacieron con la música de nosotros, o sea, que son más chavalos, pues, por ejemplo, Mimoso comentaba, ¿no? En aquellos bailes que juntos, pequeños y recorros, recorríamos todo México y parte de Estados Unidos, este, siempre estábamos juntos, sí, trabajando, entonces, de repente, ahí los veías que llegaban a saludarnos y, o sea, crecieron con nuestra música también, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque esa trayectoria de 30 años, 30 años, te habla de algo positivo, ¿no? Yo creo que también eso les deja huella, ¿no, Lalo? Que mucha gente ha crecido con la música de ustedes y en este caso ya darle un nuevo sello como que a los jóvenes, digamos, a los más chiquitos, también les va dejando una nueva huella. Sí, claro, yo me identifico, yo puedo decirte que yo soy una de las personas que creció con la música de Pequeno Musical y la verdad estoy muy feliz. Hoy, hoy puedo cantar con ellos, ¿no? Es algo muy, 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 muy fregón que puedo compartir como experiencia de vida que voy a tener para poder platicar a mis hijos. La verdad, la música de Pequeno Musical, como te dije hace rato, se volvió un ícono dentro de, 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 de México, principalmente, de nuestras raíces, de nuestro, de nuestro género, del regional mexicano a nivel nacional, desde 1990, marcando el paso y poniendo siempre en alto el, el, el estandarte de, de, de la música regional mexicana, Pequeno Musical, la escuchan desde el abuelito, el tío, el papá, el hijo, el bebé, nuestra música es sana y apta para todo público, ahí es el secreto, que tenemos la música apta para todo público y la verdad, te pueden escuchar Romántico Curable, el niño le pueden poner la de la cuca, los tenis mágicos, se ponen a bailar, se ponen a disfrutar, eso es Pequeno Musical, amor, y, y llevar siempre, siempre ese sello inigualable para que todo el público lo escuche y lo adopte como suyo. ¿No extrañas la cumbia tropical, Alita? ¿Ah, yo? Pues yo no, yo no, a lo mejor me estás confundiendo, pero yo no, ya me gusta de todo, me gusta de todo, este, y la verdad, pues aquí también tocamos cumbias, ¿no? Hay de todo y para todo, ¿verdad? Hay de todo y para todo. Ándale. Ok, Aldo, ya están preparando un nuevo disco, aparte de este, de, digamos, de Refresh, como dicen ustedes, ¿ya hay nuevas canciones que sean inéditas, estén escribiendo ya nuevas canciones para otro disco? Este, el álbum que estamos ahorita, ahora sí que lanzando, se llama Amores o Amor Es, se llamamos en el tercer sencillo, y de, de música nueva, pues obviamente está Rogelio, está Gerardo, está incluso Cachorro, preparando, ¿no? No, no creas que es, nomás hacer un disco y quedarte a descansar, la verdad, siempre lo he dicho que tenemos una, una oficina muy, muy chambiadora, está Jorge, que seguido va al estudio cada vez que voy, ahí está, este, Cachorro, está también Rogelio, un chambiador, incluso con canciones, este, nuevas, escribiendo, este, ya sabes, armando y desarmando, no se ha hablado todavía sobre un disco inédito o un EP inédito, estamos enfocados ahorita solamente en este álbum que se llama Amores o Amor Es que cuentan con colaboraciones. Ok, ya para presentaciones, muchos ya se están presentando en los Estados Unidos, ¿ustedes para cuándo? Estamos esperando nomás que nos llegue la visa y llámonos. Ese es el problema. Es que nos da luz verde. Sí, luz verde, lo que pasa es que se estaban tramitando desde antes de la pandemia y surgió esto y se paró todo, todo se paró, entonces ahorita se vuelve a, a volver a empezar otra vez todo el movimiento, pero pues ojalá, ojalá que ya salgan para irnos a trabajar. Ya hace falta. Aprovechenla ya para que de una vez se vacunen allá en los Estados Unidos, ya vienen y nos cuentan. Más rápido, ¿eh? No, bueno, lo que pasa es que sí es un tema importante, ¿no? Lo que es la, la vacuna, yo creo que este país no permitirá, me imagino yo, a ninguno, un individuo que no esté vacunado, ¿no? Creo que hasta ahí tengo entendido, así será, no están las, las fronteras abiertas por tierra solamente para los que son ciudadanos, este, si entras por aire, obviamente tienes que ir ya vacunado, entonces pues, hay que darle prisa a esto, y ojalá y Dios quiera porque aparte de extrañar mucho los escenarios, pues la verdad sí ha sido difícil en cuestión de billetes, ¿no? La verdad, entonces hay que darle, Dios quiera que sea pronto. Ya estábamos todos con la bolsa ya casi al mínimo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, no queda de otra pues que sigue le echando ganas. Más de bien, ya se rompió la bolsa. Bueno, ya le metes un billete y ya no está. Son de los que tienen uno de 500 y se lo gasta ya de repente desapareció todo, ¿ah? Sí, no, aparte te voy a decir una cosa, dice uno 500, bueno, a lo mejor me aguanta para dos, tres días y no, la verdad, ya se desbarata y se fue rápido. Ya bailó. Así es esto. Bueno, muchachos, nos da un placer, nos da un gusto estar acá con nosotros, bueno, que estén con nosotros, más bien ustedes. ¿Qué le quieres decir a la gente que lo siga aquí a través de tu banda Magazine? Toda la gente que está siempre al pie del cañón con Panda Pequeños Musical. Pues, si me permiten, compañeros, decirles que les queremos mucho, gracias por siempre apoyar la música de Pequeños Musical, que abran su corazón, que abran su mente, que abran sus oídos para disfrutar música de Pequeños Musical. Cuídense mucho, y esperamos verles pronto. Pues, igualmente, como dice Miguel Aldo, agradecerles por todo ese cariño y ese apoyo, nosotros también, de igual manera, les queremos y esperamos muy pronto poder estar acompañándolos físicamente, ya hace falta, ya hace falta vernos personalmente, y pues que no se pierdan todo lo que estamos haciendo, que visiten nuestras redes sociales, ahí estamos en todas las redes sociales 100% verificadas, para que se enteren de lo que traemos ahí tras Bambalinas, Pequeños Musical, todo lo que estamos haciendo, el nuevo material, quién nos va a acompañar, ahí para que estén muy, con el ojo bien pelón, para que no se lo pierdan, pues les mando un abrazo muy fuerte, que Dios les bendiga, y que haya mucha salud en sus hogares. Saludos a todos. Así es, así es, hay que agradecer a toda la gente, a ustedes, los medios de comunicación, por darnos la oportunidad de estar con su gente, con su público, y bueno, decirles que pequeños, para rato hay todavía. Algo más, también parte, parte importante, me encantaría, este, compartir en las redes sociales, de la Banda Pequeños Musical, Miralito, ¿cuál es la zona? Ayúdame, ándale. Claro que sí, con muchísimo gusto, los voy a compartir, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Banda Pequeños Musical, tiene la palomita azul, ahí verificada, estamos en Instagram, como arroba, pequeños musical oficial, también con la palomita, verificada, estamos también, en Twitter, arroba, pequeños musical, en TikTok, arroba, pequeños musical, y tenemos, dos canales importantísimos, de video, que espero que los vayan a visitar, uno es Pequenos Musical, así nada más, y el otro es Pequenos Musical Bebo, hay dos canales extra, de Alaska Records, y Alaska Market, ahí también tenemos contenido exclusivo, para que también vayan a dar una vueltita, y pues no se pierdan nada, de lo que estamos haciendo, en todas las plataformas digitales, también estamos sonando, en todas, búsquenos, ahí como Banda Pequeños Musical, van a encontrar, música desde 1990, hasta, este, 2021. Si quieren la nieve, y ya se fue. La mía es, bueno, la mía es Aldo 1, en Instagram, Aldo Franco en Facebook, me encantaría que me, que me siguieran, que me comentaran, y también tengo TikTok, Aldo Franco 43, cuídense. ¿Qué significa el 43, Aldo? Pues ese me lo asignó, solamente me lo asignó, ya no había más, dije bueno, pues ya me ganaron todo, Aldo Franco, ya había, uno, dos, hasta el 43, sin modo, ya. Aprovechando ahorita que están tocando los de las redes sociales, el otro día nos estábamos peleando, a ver, ¿qué me dices tú, Jorge? A ver. ¿Crees que, crees que va a llegar el momento en que las agrupaciones ya va, ya van a dejar a los medios de comunicación fuera, y ya va a ser todo directo a través de redes sociales? No, 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 no creo, no, siempre es una parte importante, no, que, que ustedes también acaparan, o sea, la mayoría de gente la tienen allá acaparada, entonces, eh, yo creo que más, más bien lo que va a pasar, es como se está haciendo ahora, que ya sale, algo nuevo de los, de las agrupaciones, y ya te lo mandan directamente, ya, ya más bien, ya no va a estar el este, ¿cómo se llama? El de la compañía que tiene que estarte visitando, y todo eso, ya no, yo pienso que eso va a ser nada más, ¿no? Lo demás, pues sí, o sea, tienen que continuar ahí, ustedes tienen que seguir. Ya se van a ahorrar el gasto del RP. ¡Hey! No es cierto, Carmen. Bueno, chicos, vámonos, es la banda Pequeños Musical aquí con nosotros, en tu banda. Un abrazo, chicos, cuídense mucho. Muy bien. Bendiciones. Adiós.